La Princesa Coreña Arriba, Arriba, Arriba Calza, Calza, Calza Calza Chumarú Salud, Salud Para todos los ciudadanos solitarios Así como tú Así como yo Arriba, Arriba Arriba Gracias Argentina Gracias residentes Hay Dios mio Por qué por mí Que yo quiero ser quien tiene bubeña Tiene una benduzna del rey Estató, estató, estató Estató, estató Quítame la vida Córtame la pena Y yo no quiero llorar Y yo no quiero sufrir Quítame la vida Córtame la pena Y yo no quiero llorar Y yo no quiero sufrir ¡Ay Dios mío! Quítame la vida Córtame la pena Y mi amor no es como vida ¡Así, así, 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 así! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Venos, salud! ¡Venos, saludos! ¡Salud, salud, salud! ¡Arriba! ¡Yani! ¡Así! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Vamos, la pala, salve! ¡Gracias a estos latinos! ¡Vamos, Jaimito Velázquez! ¡Yani, igualá! ¡Vamos! ¡Vamos, Marino! ¡Y para mi lindo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, Bolivia! ¡Vamos! ¡Ay Dios mío! ¿Por qué permite? ¡Vamos, Marino! 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 ¡Arriba, Marino! ¡Vamos, 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 Marino! ¿Por qué? ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo Hay otro Púnteme mi amor Para no llorar Para no llorar ¿Quién iguala? Los pasos arriba, los pasos arriba Botillas arriba, botillas arriba Salud, salud, salud Vamos, Jaime, de las tres Para el vichido, Víctor Vamos, vamos, salud, salud Arriba, arriba, la chela, la chela, arriba Vamos, seco latino Para que hervir en celina Dos partes y bajes Con ustedes La princesa A tu oreña Yo quiero que tú me digas ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Así que te vas Yo quiero que tú me digas ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo Cuéntame Para no llorar ¿Otra de la chela, la chela, la chela, la chela ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo Te lo digo Te lo digo Métame Para no llorar Para no llorar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si es una pena dentro de mí Quieres marcharte No sé por qué No sé que tienes dentro de mí Por tu cariño Yo quiero morir Por tu cariño Te lo digo Tienes una pena dentro de mí Quieres marcharte No sé por qué No sé que tienes dentro de mí Por tu cariño Yo quiero morir ¡Felando, felando, 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 felando! Así, 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 así ¡Vamos, venga, velasco! Esas palmitas Esas palmitas Arriba, 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 arriba Así, así Dale, chiquita Eso ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, Jaime! ¡Rúndela, rúndela! ¡Lista, lista! ¡Báile, búsa! ¡Bien pisadita! ¡Bien pisadita! ¡Así, así, así! ¡Arriba, busco! ¡Baila, baila! ¡Báilalo, báilalo! ¡Bailando! ¡Busando! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba, arriba, 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 Perú! ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, la palmitas! ¡Vamos, arriba! ¡Y para Ecos, latenos! ¡Loco y blanco! ¡Con azul! ¡Para mi gente linda! ¡Vamos, Chincha, Nazca! ¡Para Puno, Puno, Puno! ¡Juliaca! ¡Unicachi, tinicachi! ¡Y un fluido! ¡Y lave! ¡Para la selva central! ¡Puchiza! ¡Un fluido! ¡Arrolloso! ¡Así, así, así! ¡Gózate, gózate! ¡Ever, peralta! ¡Vamos a ir! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Gosando, bailando, gozando, bailando! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, chiquitos! ¡Dale, chiquitos! ¡Qué bonito! ¡Síguela, síguela, síguela! ¡Inigualables en el escenario! ¡Nueva a meter los pasos de los lunes!